¿Bajáis, saltéis ya? Sí, pero nos han visto que estamos bajando. Esa es la clave, venga, caballería, cargad ya. Ya, caballería, toda caballería, ya, cargad. Infantería detrás, infantería detrás. Caballería, ya. Venga, todos juntos, todos juntos, todo el mundo para afuera, saltar el foso. No, no hace falta saltarlo, eh. Vale, perfecto, pues venga, infantería detrás. Escudos en alto, venga, venga, vamo. Escudos. Reparar, tío. Me puedo mover, te puedo mover. Ay, me ponte bien adelante, eh. ¿Qué haces? ¿Qué le rastro? Alguno de Portalekon, por favor, que me dé mi caballo que está en el medio de la... Te lo cojo yo. ¿Quién? ¿Quién me lo meto? Algo está caballería que está saliendo, la están machacando, eh. Vale, pues... Retirada, caballería, caballería retirada. Infantería, hacemos un pasillo para que puedan volver. Infantería, hacemos un pasillo para que puedan volver. Les han hecho un embudo en la puerta. Vale. Podéis salir por los laterales, eh. ¿Los arqueros seguís disparando? ¿Qué es lo que os podéis pegar completamente gratis? Imposible, tío. Ahora los avicanos. Han entrado caballos, han entrado caballos. Mierda, me he caído al puto foso, joder. Calma, calma. Laje. Infantería retirados, infantería retirados. Ahora, infantería retirados. Esos del rojo son nueve. No me he caído, no me he caído. No me he caído. Pero en este lag es imposible. ¿Qué? El lag, cuando hay lag, el trabajo es de la caballería y de los arqueros. Así que arqueros, hacemos un trabajo. No me he caído, no me he caído. Estoy entrando, estoy entrando. Sí, sí, sí. Aquí hay uno en el suelo. ¿Estáis cargando, Celtis? Sí. Estamos combatiendo aquí en la Avellana. Estamos combatiendo. Entrad, por favor, en la base. Celtis, entrad. Estamos en los Avellanos. No, estamos en los Avellanos, no te preocupes. El lag está para todos. Entonces es mejor defender el embudo de la puerta. Vienen, vienen. La caballería de Rupi ha retirado a servicio. Viene aquí, ¿eh? Hay algún médico dentro. Balmón. Balmón, Franza, 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 Franza. ¿Estás saltando? ¿Dónde estás? ¿Estás saltando? Estoy aquí saltando, pero Miguel. ¿Quién está allá solo peleando? ¿Miguel? Una curilla, corre. ¡Ey! Cuidado. ¡A mí me deja aquí solo, pijo! ¡No, apostas! ¡Vení para acá! Al del caballo, si lo podéis cubrir, por favor. Tú de mano, algo. Es que está tirando, pero está bajando mucho la puerta ya, ¿eh? Sí, está tirando el hasta o algo así, ¿no? Va a caer enseguida. Me está bajando el alineamiento ya, ¿eh? Miguel, vení para acá, por favor. Miguel, acércate. ¿Para acá? ¿Para dónde es? Para el llano. Por la espalda. ¿Quién puede echar una cura? Escudero, escudero, pónganse los escudos. Retoste en la muralla. Chiro, Rusair, escudos. Vale, arqueros, todos los arqueros. Silencio. Por favor, por favor. Todos los arqueros que estéis en la muralla de portal, os retiráis y os subís a la muralla de la KIP, o a la propia KIP, ¿vale? Vamos a hacer un muro de escudos para contenerse. Y vosotros los disparáis por encima de nuestras cabezas. ¿Queda claro? Sí. Nos toca defendernos. Rusair, más atrás, Rusair. Entonces, bajamos, ¿no? Vale. Sí, arqueros, retiraos. Y todos los que estéis en la puerta, salid volando, porque se va a romper en cualquier momento. Yo sigo reparando, dejad la bala de lo que pueda. Por detrás, por detrás. Solo eso, algo más de información, por favor. Más información. Cuando formemos, cuando yo lo diga, formaremos un muro de escudos, ¿vale? Si carga su infantería, muro de escudos, y las picas por arriba, ¿vale? Golpeando por encima de nuestros compañeros, o por el hueco que se genera entre los compañeros, ¿vale? Quien va a hacer daño van a ser las picas y las flechas. Arqueros, por encima de nuestros compañeros disparamos, ¿correcto? No, estoy en clase. Ni puta vida. Valduin. Dime. ¿Te sobra algo de comida? Sobrarme no me sobra, pero todo. No, es que tengo muy poca, tío. Tiene que venir cagao, cagao de comida. Cuidado a los de la puerta sur, que están disparando por encima de la muralla. Están disparando hacia adentro. Ahí caballo, caballo. ¡Uff! Tengo el caballo muy tocado, ¿eh? ¿Los que estaban en Celtic, siguen afuera? Sí. Cúren pecho, cúren pecho. No importa, no importa. Vale, me sigo frente tuya. Cúrame, porfa. ¿Tienes caballo? Sí, sí, voy, voy. Sí, sí, tengo caballo. Usair, curame. Estoy peleando, tío. Uff, están tirando bombas. Retirados, Celtic, Celtic. Confía en mí, retirados. O venís a un portador. No podemos, estamos rodeados por la caballería. Bien, entran. Tienen el mismo tabardo, loco. Puede ser. Ya ves. Me he muerto. Me han matado, conca. Venga, arqueros, por favor. Los arqueros son aquí. Los arqueros a la equip, a la equip o a la muralla de la equip. Me da igual, pero a la equip. Lo ajero. Lo bueno es que si se rompe la puerta del todo, no pueden pasar porque está el foso. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Han conseguido entrar ya? No. Vale, vale. Escudos a izquierda y escudos a derecha de la puerta principal, ¿vale? Vengan con un barril. Escudos a izquierda para traer con... No hay fallo, no hay fallo. Si la rompieron, la rompieron. Ya formamos. Estamos rodeados aquí, ¿eh? Por favor, arqueros. No estoy viendo arqueros en la equip. ¿Dónde están? Han puesto barril, ¿eh? A ver, la equip. Está muy lejos para que hagamos... Hagamos... Pues a la muralla de la equip. Ahí no se puede. Es imposible. En la muralla de la equip. Mi objetivo es ahora dejar de disparar a los que están fuera. Es cuando vayan a venir. Es generar un tapón para que no se hagan disparados. Venga. No se hagan, 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 no se hagan. Vuelvan a la equip. Vuelvan a la equip. Volvé a la equip. Volvé a la equip. La caballería... La caballería está con nosotros, no se preocupen. Están todos acá. ¿No se ha visto? Júrame. Júrame. Júrame al caballo, ¿eh? Júrame al caballo. No importa, no importa. Bueno. Puto verser. Está aquí el tío, hijo de puta. Estamos rodeados. Estamos rodeados. Si, no importa. No importa. No importa. No importa. Le dice el caballo. Ah, me mata. Me di el caballo y por poco la vida. Miscini, mexin. Miscini, no importa. Viene en contra. Miguel, ¿está vivo? Todavía no. Ya, ya no. Ya no… ¿Me puedes... ¿Una vez no me puedes curar? Ya no. Bueno, estoy muerto. Ya, muerto. Estamos rodeados. Preparados, que vienen. Concentración, que vienen. Venga, concentración, que vienen. Arqueros Dejadme el loot que respondió a un otro personaje Arqueros Por encima del muro de escudos Enemigo La infantería a recordar cenitales Los que mueran reequiparos que todavía podemos salir otra vez Yo estoy intentando ponerle alta Sí, pero no bajemos como caballería, porque claro No, como caballería ya no podemos hacer nada Resiro, corre ¿Dónde está la gente? Estábamos aquí desde el Tiberia Muertos Beto, te estoy cogiendo algunos Miroten, vale Coge los que quieras, que yo viergo Venga, seguimos disparando, que no paremos, caballería Estar preparados para cargar de frente Romper sus formaciones es el objetivo Si rompemos un formación, os vaciáis Ese es lo único que hay que hacer Eh, ¿has conseguido capaz, Bongo? Beto, déjame pasar A cinco de vida Aquí estoy Silencio, silencio, por favor, silencio Están pillando un montón ahí, eh Bajarles, porque están pillando un montón, eh Ahí, nos estamos dando, pero... Toma, me guardas el caballo este Ahora echan una escala, eh, cuidado Ahora están echando una escala Simonsa Cura detrás En el pecho No puedo pecho, tío Ya han subido, eh Por la derecha de la puerta Sí, han subido, una arquera Vale, entra, entra, entra Infantería cargada, caballería cargada Rápido, rápido, rápido Que no nos flanqueen Que no pasen, vale Importante Cerradles el paso Arqueros por la derecha Focus a por donde están entrando Atinad el tiro, no hagáis friendly fire, eh No vayáis cuatro, cinco tíos a por uno Que vayan dos, como bueno Hay uno que va hacia la kit, eh Está en herrería Necesito apoyo aquí En la entrada Acuesta Que estoy segura Regruparse, silencio Regruparse y volver a cargar contra el mismo punto Hay que darle apoyo a nuestro infantería Eh, prinsamos puerta de la parte interior Agrupados, trabajar a colación, vale De los compañeros Entaponá, entaponá Entaponá la entrada Ahora saltan por el flanco izquierdo Atentos, salta por el flanco La rampa Están entrando, flanco izquierdo Caballería, al oeste Es el tiberio No muráis, replegados Si hace falta Yo la veo, tío Pero si puedo pegar un golpe, nada más Va, 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 va Tres, tres Al entrado, eh Se no puedo hacer nada, tío Puto juego ¿Dónde han entrado el equip? No No, no, están en el... Que no entren el equip Aprovechad el lag Rodearles y golpead, vale Aprovechad eso Me tiros entre grupos grandes Que no... Agruparse, agruparse Bien, bien, arqueros Bien, así Venga, venga Están empezando a cobrar Están empezando a caer Aquí, por detrás Por la puerta del equip La puerta del equip Lo veo, lo veo Vamos, vamos Están cayendo, están cayendo Venga, caballería Fuerza ahí Fuerza ahí Tenéis mucho recorrido Para cargar, vale Acércate a la puerta Que te cubrimos Estoy medio muerto, eh Chusquito, retrasa Que estás rodeado Retrasados, retrasados Ven aquí, ven aquí Me han matado Retrasa, retrasa Retrasa Están dando ganas Chavales Muy positivo, joaquí Ahora que hay algo que interese Va Vale Concentración No tengáis miedo Si morimos, morimos Es un juego, ¿no? A esto venimos Venga, están cayendo Tranquilos No quedan, miro Sí, sí, quedan Quedan Ah, no He dicho que eran Son de prueba, tío Tirad esos Me da igual Diez minutos Diez minutos Concentración Disparamos y nos movemos Disparamos y nos movemos No os quedéis en las almenas Están construyendo algo, ¿eh? Creo que están haciendo otro barril Para destruir los almacenes A ver, el emérico Estás herido Vente para abajo Anda Que te empieza a curar Te estás examinando Barril, barril Barril, barril Barril, barril Barril, barril Hay que disparar a ese Arqueros, atentos ¿Dónde? Ha desaparecido Detrás de la muralla Ha desaparecido Se ha metido a la izquierda Por fuera de la muralla exterior Ok, venga Los heridos Yo no puedo hacer mucho más Así que estoy aquí abajo Veniros aquí A buscar cura Beto Dime No, no Que se veía ahí Cargar Enfrente del enemigo Gente Somos cuatro caballeros Dentro Encerrados No podemos salir Porque no tenemos permiso Para abrir la puerta ¿Quién quiere salir? ¿Vale? Tranquilo, Jarvis ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Tenéis abierta la puerta Caballeros Cargad como que Vaya que vamos Mucha mierda Hay fuerza ahí No cierres No cierres Que salgo yo también Salgo yo No tanto Ya hemos matado Nos cuantos Cierra la puerta De la quip Ya estoy fuera No sé Cuidado que están Rodeándonos Dejéis flanquear Eh, Junjo Tiene los avellanos ¿Vale? Han entrado Dejéis Están metidos En las casas Aviso ¿Podéis abrir La puerta del quip? Que me he hecho Puedes avisar ¿Dónde estáis? A ver Bueno Está contra el instante El barril Arqueros Barril Arqueros Barril ¿Lo veis? Arqueros Al barril Focus Por favor Si nos abrís La puerta Del quip Nos retiramos Que ahora estamos Dos contra mil Vale Os abro Os abro ya Entráis Ahí estamos Vale Yo acabo de llegar Voy para allá Y aquí Una curilla Yo también Amar y la curilla ¿Por qué abre Ni tierra Tabardo verde Tabardo verde Saliado Tabasciro de tabardo verde ¿Médico? No, malos No, no, no Todo lo que no sea blanco O negro y amarillo Matado O rojo y blanco Pero predomina blanco en todo Nada, soy muerto ¿Qué eres médico ¿Qué eres médico? Yo, 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 yo Balmón 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 Balduin Estoy delante Otro muerto Enemigo, será Desde la casa Podemos disparar Yo estoy disparando De la casa De la casa Echame la curita Voy ¿Dónde está el médico? Todos los que sean de equipo Chándal Guardar vuestras cosas Y salir, eh La clave acá es Moverse rápido Y matar Zarpa, zarpa, zarpa Las caleras Hay mucha, mucha gente Son 540 Han venido un porrón, eh, tú Gracias, tío Tío Gracias Eh, Johnny Yo acabo de llegar Como es el tema de la Fatal Fatal, pero Bien Ahora un poco mejor que antes, eh Por lo menos ¿Para dónde vas, Freddy? Los que quedan enemigos Están muy tocados, eh ¿Para dónde vas? Caudillo Allí es regalar el equipo, eh Eh, para allá, ¿no? Enkai ¿Y vosotros dónde entiendan? Yo nave, yo no escondigo Ah, que necro no va No sé dónde va necro En la zona de herrería Hay un montonazo, eh Pero un montón O sea, les quedan segundos Para no poder destruir No le demos esa satisfacción Ahora mismo no pongo nunca Ay, Dios Bueno, gente Suerte Yo me voy para Para mi clan Venga Venga, ahí vamos Pero con Freddy, ¿dónde vas? Con fight Eh, por todo Por el camino ¿Queréis hacer último esfuerzo? Salimos todos Otro muerto Muy buena, chicos Y los limpiamos Estoy quepando de paso a él Estoy quepando de paso a él Todos todos en la puerta Vamos a hacer último esfuerzo Chavales, arqueros y todo Yo creo, ¿no? Los podemos empujar He visto mucha sangre Esos Mira, vamos a acercarnos A la cuesta Otro muerto Están muy tocados Venga, venga Venga, venga Buen trabajo, chicos Buen trabajo Hay que seguir Hay que mantener la mentalidad positiva Les estamos machacando a los arqueros Desde hace media hora Los que quedan Están todos bajos de vida Otro muerto Venga, venga Vamos a juntarnos Estos en la puerta Peor último Chavales, ¿cuántos seamos? Vamos Perfecto ¿Estamos listos? ¿Cuántos son? Un momento, un momento Han explotado un almacén, creo Un minuto Un minuto y salimos Un minuto Vale Yo estoy bajando Yo lo hago y ya no estoy Están empezando a retirar Están empezando a retirar Ojo O sea, el momento Deja que se vaya Si hay gente de certiduría Debería cerrarlos Ahí estoy yendo Estamos yendo Pero vamos a pie Arqueros Disparamos y nos mojamos Atentos En la zona de la herrería Les podemos dar Porque están Incluso yo diría Que hay alguno bugueado ahí Estamos peleando en el sur Con muchos caballeros Y enemigos de infantería Vale Venga Salimos En el primer almacén De la derecha Hay un tío escondido Con a 10 de vida Ataca, ataca, ataca Ya, ya Ni lo penséis Salí, salí, salí Salimos todos Todos, todos Con armadura Con lo que tengáis Da igual La clave es matar Todo lo posible Que les haya costado Que no sea gratis Recordadlo Que no sea gratis Que no escapen Como las ratas que son Vamos Todos Salgo como lancero Como aus Yo ya estamos Yendo a cero Venga Salimos por el keep Cierro yo el keep Es cuando vea que Habéis salido bastantes Vamos hacia el avellano Son dos de momento Cuidado Cierro, cierro, cierro Cierro, cierro Voy a salir A meter los dos personajes Arqueros Aseguramos el tiro Cubrimos No podemos ir ahí Venga, están cayendo Están cayendo Calma Los de Tabardo Azul Somos nosotros Venga, que ya lo tenéis Perdón, está ahí Nimería Retroceden No, estaban las chabolas Tío, me deben ir Los compañeros, tío Dios, tío Me he dejado como 20 puntos Alineamiento aquí Los verdes Los Tabardo Verdes Otro muerto, chicos Que da igual, que da igual Que no sea gratis Joder, que no sea gratis Están muriendo en más Que no les dejéis escapar Quien existe caballos Que pida caballos Se les da caballos también Cuidado Cuidado No os dejáis flanquear, señores No pasa nada Seguro, vayas, cero Que vayan a nadar Que no les salga gratis Que las ratas se ahoguen Aquí hay uno, aquí hay uno Han salido todos de la base No les seguís más allá Aquí, aquí, aquí Ojo, ojo Que me dais a mí, tío Cuidado a ese que sale Con el caballo El caballo blanco Tenemos caballería allí Mátenlo, mátenlo Aquí hay uno, aquí hay uno Que va a salir por la puerta Mira, mira, mira Aquí, aquí no nos enterramos ¿Dónde? Es la puerta, la puerta Dale, lina, lina, lina Tengo, tengo Es la puerta del kit, eh Hay un arquero, hay un arquero en el foso, eh A por él, a por él voy Y más gente en el foso Hay ningún enemigo ¿Escondido? La gente, ya había gente escondida No, vete a la muralla, vete a la muralla Ahí se bajaron, se bajaron, se bajaron De la muralla donde Simón se arriba Todavía están fuera unos cuantos Muralla sur, muralla sur Las terribles ¿Ese son nuestros, Juan? No salgáis de nuestras, de las murallas, por favor Allí os esperamos unos cuantos Sí, es nuestro, sí Hasta la izquierda hay dos tocadísimos Sí, los cojones Nosotros estamos peleando en los avellanos Estoy llegando a los avellanos Ojo Esto es mi mal de vida No se, 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 bien Esto es de la, de la, de la bandera, de la bandera, caballos Aquí son todos los malos, sueldo Uff No hay bueno Oh, oh, una piña me pegó nomás 112 de una piña A ver, que no nos sirve, da Sí, sí, ya sé Hay algún médico aquí Virotes, por Dios Por Dios Por Dios, qué equipo de mierda tienen estos hombres Buah Virotes Nada, nada, nos hemos quedado sin virotes Hemos tirado, hemos tirado lo que no está escrito Hay flechas ahí Si queréis Me ha matado Voy pa' la puerta, me persiguen un montón Nos hemos matado Muy buen trabajo los arqueos Nos hemos matado, eh Va Ahora al final en el quinto Va